La 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 Yo no sé cómo pasó Que al encontrarte algo me sucedió ¿Será que tú estabas mal? Y yo sin nadie a quien amar Quizás por eso es que le entró Algo en mi cansado corazón Desde el día en que te encontré Y no volví a ser el de ayer Y eso que aún no te conquisté Y creo que no lo lograré Necesito verte hoy Y confesarte mi amor Necesito oír tu voz Me hace falta estar con vos Y sería lindo escribir De esta historia una canción De amor La 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 Ay amor Música Si no quieres marcharé, ahí te juro no insistiré Yo no te puedo obligar, a quedar conmigo a estar Necesito oír tu voz, me hace falta estar con vos Ayúdame a escribir, de esa historia una canción de amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 la